Toda la banda pelota de Aguascalientes y de Santillo y de toda la banda que viene de fuera, cobrones ¿Dónde están esas cheras, cobrones? ¡Arriba las cheras! ¡Tenimos toda la banda pelota de Aguascalientes! ¡Y en su vez! ¡Felices! Mi madre del Me debes con presidencial played por el Arriba las cheras más ¡A vera el hospital! ¡Buenas Oh! ¡Esperta la banda pelota de Aguascalientes! ¡Felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!